Y estos son los valdecitos, señoras y señores Un pueblito súper tranquilo, precioso Donde los perritos y los gatitos nos querían adoptar Ellos querían adoptar los perritos y los gatitos Miren lo que son los cactus Impresionante Es un colectivo Precioso, precioso Así que pues Vamos para el Talampaya Parque Nacional Todavía estamos en San Juan Vamos por la ruta provincial número 150 Hasta el Talampaya Ahí nos vamos Talampaya La Rioja Tenemos el cruce dentro de poco Cruce de provincia por primera vez en La Rioja Nuestra consentida viajera Estamos próximos a la frontera Qué hermosa La ruta Los ríos Estos badenes Que se hacen en los caminos Son porque en el verano cuando llueve Corre mucha agua por aquí Ahí está, ¿ves? Sí, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Cuando se viene en el verano Que está la lluvia Acá hay otro, ¿ves? Hay que tener cuidado Son unos churricos Son unos churricos Ay, qué bonita Hay que tener cuidado, gente Tengamos cuidado cuando venimos por esta ruta Porque los bichitos cruzan No saben Míralo Ay, qué bonito Nunca había visto uno en vivo y en directo Ahí vamos Ahí está Allá está Allá está Allá está Allá lo conseguimos Lo encontramos Cruce de región Estamos llegando a la frontera Estamos saliendo de San Juan Y llegando hacia La Rioja Señoras y señores La consentida por primera vez en La Rioja Nos estamos despidiendo de San Juan Agradecidos con San Juan Parque Nacional Tarampaya Y acá estamos Vamos al próximo Al cruce de rutas Región Cuyo Cuyo Pertenece a San Juan San Juan San Juan, Mendoza Bienvenido a La Rioja Llegamos a La Rioja La Rioja-San Juan Y acá está el cruce de ruta La 76 Llegamos a La Rioja La consentida llegó a La Rioja Provincia de La Rioja Región Norte Llegamos a La Región Norte San Juan Estábamos tan cerquita de La Rioja Tan cerquita Tan cerquita Acceso al Cañón Tarampaya Mirá En Villa Unión hay combustible Villa Unión Villa Castelli Parque Nacional Tarampaya Y acá nos vamos a sacar una foto Y acá nos vamos a sacar una foto Pero muy bien Entramos por la puerta grande Bienvenido a La Rioja Llegamos a La Rioja Ya llegamos y entramos en el parque Sitio Patrimonio Mundial y Parque Nacional Talampaya Vota ¿Cómo andás? Muy bien Qué lindo estamos en la ruta 76 Región Norte Hola, bueno, vamos a seguir por la ruta 76 Estamos yendo a la entrada principal del parque Talampaya Qué linda la tierra, ¿no? La parte norte del parque Talampaya es la más conocida Claro, la que te hacen las excursiones, ¿no? Sí, hay una parte sur y una parte norte Ajá Distintos recorridos Claro La más conocida mundialmente es la parte norte Claro Acá hay una piedra Vivimos en esta arena, tierra colorada Ajá, impresionante, impresionante Es impresionante Es un pedazo Qué bonito eso No sepa Qué bonito Y ahí vamos En esta tierra colorada Arenilla Polvo Todo es rojo Todo es rojo parece Parte de emisiones, ¿no? Pero esto es arena colorada En el Parque Nacional Talampaya Sí Les informamos a todos que la entrada general al parque es de 15.000 pesos, unos 15 dólares Pero si sos argentino y no pertenecés a La Rioja, cuesta 6.000 pesos por persona Si te quedan dos días, el segundo día cuesta la mitad 50% Y si sos riojano, 4.000 pesos Ah, bien Así que bueno, esos son los precios actuales En esta fecha estamos a 17 de mayo 20.24 Bien Perfecto Ahí vamos Llegamos al Parque Nacional Talampaya Patrimonio de la Humanidad Estamos entrando por la puerta Podemos pasar En el acceso norte Los horarios Ahí dice que ya está las 19 19 y 30 Bienvenidos Ahí entró un auto con nosotros también Y hemos llegado Acá nos vamos a informar Vamos a entrar por acá Seguramente que entramos por aquí O no, ahí No hay una entrada Derecho de acceso Ah, eso sí es lo que se va Y ahí vamos Vamos a mostrarles más sobre este lugar Para que vengan a conocerlo Estamos en el Talampaya Acá están todos los vehiculares, caminatas Bicicletas Y las áreas de servicio Y allá hay un dinosaurio Y ella se quedó la consentida Y ella se quedó la consentida A ver, fotitos Qué grande, muy bien Hemos iniciado el recorrido En el Parque Nacional Talampaya Hola, hola, hola Ahora sí Ahora nos escucha Bueno, muy bienvenidos todos al Parque Nacional Talampaya Sí, acá nos vamos a saludar mejor Gracias Mi nombre es Xiomara Soy la guía que los acompaña Raúl es nuestro chofer La primera vez para todos La primera vez para todos En esta Talampaya Sí Sí Diez El secundario El secundario Es que ahí vamos a estar en unos minutitos Ingresando por imponentes paredones de más de 150 metros de altura Bocas sedimentarias Bocas plantas Formaciones que fueron moldeadas por ríos, por vientos 100 millones de años Que es lo que estaremos observando Talampaya se ubica en el centro oeste de la provincia de La Rioja Tiene una superficie de 213.800 hectáreas Y nos rodean varios cordones de cierros y montañas Aunque no los podemos observar ahora a todos Por la nubosidad que hay Atrás está bancado el sistema rino Tenemos la precordillera, cordillera Por aquel lado, a la derecha de ustedes Tenemos la cierre morada Cierra morada en límite natural con la provincia de San Juan Y de este lado podemos ver Algo de las sierras de Saño Basta Por un poquito de este lado Y el Famatina, sierras de Famatina Que nos llegamos a ver el pico más alto Que es el General Belgrano De 6.290 metros Línea de Perin Pero se encontrarían en dirección norte El ambiente que ustedes vivencian aquí Es parte del bioma del monte De sierras y bolsones Argentina, su vasto territorio Incluyendo la Antártida Tiene 18 biomas O de estas regiones Y este es uno de ellos El monte Monte de sierras y bolsones Clima semidesértico Tenemos en este lugar Con menos de 150 milímetros de precipitación anual Llueve poquísimo Muy poquito nos llueve nosotros El río seco Y observando la única especie de árbol autóctono Tres de sí No el algas robo El algas robo Lo más alto y bien Con un trozo de vegetación Que comenzamos a ver desde acá Tenía los algas robo Esta lampalla como les mencionaba anteriormente Puede llenarse con agua De orilla a orilla Esta lampalla se me explica Y está manteniendo tal vez un caudal de hasta más de un metro Esto sucede solo en época de verano Muy poquitas veces Y muy poquitas horas en un día No podemos ingresar en aquellos momentos por supuesto Ya que se transforma en un suelo muy inestable Pero bueno, ahora podemos retomar Continuar con la actividad turística en el lugar Ya estamos muy cerca de la primera estación Observando estos imponentes bloques Que oscilan como les decía Entre 20 y más de 150 metros de altura aproximadamente Donde tendremos en la primera estación Que se domina Petrogrino Un secuestro es arte rupestre Lo conservaremos En una caminata de más o menos unos 300 metros Los nativos Los primeros grupos de nativos que han estado por aquí Según la arqueología Lo han hecho unos 2.500 años atrás Y aquí he dado evidencia De estos En las rocas caídas Estos son desmoronamientos milenarios Es decir, son caídas de rocas anteriores A la llegada de los nativos Según la arqueología Son mensajes Y han utilizado la patina Así que el rojo es óxido de hierro Óxido de hierro Y el negro De manganeso De manganeso Qué maravilloso Qué precioso Vaya, vaya Todo esto que era todo Estaba cubierto de agua Hace 2000 Y se viene de ríos 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 que fueron acumulando el sedimento Depositándolo en la cuenca Y que luego por compactación Depresión Temperatura Se compacta Generando estos grandes bloques Síganme por aquí Por favor Vamos a ir siempre Dándole un momento Al grupo que viene Se encuentra en la parte media Donde iremos Ya pleno cañón Vengan por aquí Por favor Dibujito ahí Esto sería una primer sed Bienvenido Muy bien Seguro ¿Por qué no? Sí Por ahí en forma horizontal En esa parte oscura de la roca Y aquí otra sed El color negro es óxido De manganeso Esos son los petroglifos Solamente petroglifos 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 Hay muchos petroglifos Tengo miedo Donde le da sombra Y después un poquito de sol Ahí está como una guarda Así En la caravana de animalitos Probable que estamos hablando De camellidos Tal vez ¿No? Animalitos Hay dos Un lado Al otro Dos dibujos Hechos ¿En cuál piedra? En la plana esa En la oscura Sí ¿Lo ves? Los dos dibujos Eso de las figuras duales Está relacionado Con el consumo De alucinógenos Vengan por acá Van a leer este cartel Las figuras duales Las ven como Una pareja Por ejemplo Un hombre y una mujer Como mapas Ven muchos también ¿Sí? Juntos ahí enfrente Si siente el mundo ¿Eh? Abajo Está clarito Y en el cartel En ese cartel Que está ahí adelante Van a poder apreciar En las fotos Una especie de carbón Que fue encontrado En el cartel Por acá Que se sabe De propiedades Alucinógenas De este O sea que Es probable Que para el par De este cementerio Claro Pasaban y Sí se encontró Eso Porque en una escuela En un momento Y fue pensado En un momento ¿Sí? Para los arqueólogos Claramente Una ofrenda Se trata de un adolescente Y una señorita Entre unos 15 Y 18 años Algo muy parecido Exactamente De grado de conservación Mucho menor ¿Sí? Acá no se conservó Tanto Como las del Judeo ¿Dónde fue encontrado eso? En una cueva ¿Tienen una cueva Que se encuentra Aquí en el Entonces exactamente ¿Sí? ¿Los llegan a ver? Allá Justo en esta roca Ah, por ahí está allá Bien ¿Sí? Sí, como dicen acá Las chicas Como unos moños Y fíjense Que son como moños Que están sobre La cabeza De dos personitas Acá la figura humana Mucho mejor definida Que en los anteriores dibujos ¿No? Probablemente Se trate De alguno De estos rituales Que hablábamos Anteriormente ¿No? De esta festividad Hay quienes ven Como que quizás Están disfrazados ¿Sí? Estas personas Noten que los brazos Tienen como una posición De baile ¿Sí? Probablemente Alguna danza ¿Sí? Algo festivo Hay quienes interpretan Que llevan una carga En las cabezas ¿No? Tal vez una manita A la cintura Y la otra Como sujetando La carga En las cabezas Claro Todo puede ser Al costado izquierdo Hay seres alados Hay como un ser Con cuernos ¿Sí? Claro Y esos espirales La danza Como el que está abajo Claro Tal vez danza La danza Sí Y ese espiral Es muy relacionado Con las cuestiones energéticas Energéticas Y aún en la actualidad Talampaya Es un lugar muy buscado Para lo que son Estas también Rituales Ceremonias Que tienen que ver Con lo energético ¿Sí? Y algunos animalitos Esos zigzags Que tenemos Generalmente Son relacionados Con agua ¿Sí? Agua de río Agua de lluvia ¿Sí? O las sierras De los ríos Es muy probable Que eso Hayan querido Representar Con esto Sí notamos Que son más oscuros Que los anteriores ¿Y qué podemos decir Sobre eso? Que son más antiguos ¿Sí? Quien ha tallado Ha raspado Quitando el óxido Pero el clima Es quien se encargó De volver A posicionar Esos óxidos ¿Sí? Entonces Lo más oscuro Es más viejo Respecto a la pregunta Del señor Él me preguntaba ¿Qué fechado tiene? ¿Sí? 2500 años Es lo más Más Viejo Digamos ¿Sí? Lo más antiguo Que se toma Pero son lapsos De tiempos Muy importantes Entre 900 A 2500 Sería ¿Sí? O sea que Faltaría mucho estudio Todavía Para poder ver Específicamente O si es que se llega ¿No? A saber en qué momentos ¿Eh? Pero todos grupos Preincaicos La arqueología Menciona A los Zaguada A los Sienaga A los Condorhuasi ¿Sí? Como los grupos Que han estado Por acá Fíjense que acá Aparece como Una técnica Diferente ¿Sí? El puntillismo Los arqueólogos Aquí interpretan Que no solo Han empleado La roca Y otra roca Para poder tallar Sino también Pudo haber sido El metal Acá tal vez Una herramienta Como un punzón Algo por el estilo Que le pudo haber Ayudado a quitarlo De esta manera El óxido O sea Como si hubieran Golpeado Sí Como un raspado Lineal Y esto Como un golpecito En puntos Digamos Hay quienes Lo interpretan Como una corona Como una vasija Que contiene Algo adentro Como las sierras Y los ríos Y por acá Al final De la pasarela Fíjense Ya para finalizar Ahí encontramos Una misma roca Que contiene Diecinueve Cavidades Y un Esto Claro No sé Pero son unos huecos Pero son Como un Horteno Claro Son unos huecos Que son parecen Bien un cilindro Y hemos visto En otros sitios Alco Acércate Espera Es un río Sí Siempre es un río Y sí el techo Esto Es a lo que Las gómez Solo quiere Denominar Cañón 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 Una teoría De formación Del cañón Del cañón Alfa Ya nos dice Que Esto Estuvo Unido Y Estos bloques Si no tienen Ustedes Formaron Uno solo Y debido A esa Tectónica De placas Del terciario Que originó Los andes Y ese empuje Desde abajo De las placas Fue permitiendo El ampliamiento Se fue Elevando Y Todo el bloque Y en algún momento Por presión Se partió Y los ríos Y los vientos Comenzaron a ingresar En millones de años Dándole la forma A creer Aquí ya los 150 metros De altura Y aproximadamente 300 metros Entre una pared Y la otra Acá estamos En el cañón Increíble Bienvenido Bienvenido Al jardín Botánico La edad Acá Siendo el más fresquito ¿No? Sí Más allá De que estamos A la sombra Pero en este Pequeño Bosquecito Pequeño Oasis Digamos Hay un microclima Es la zona Más cercana Entre pared Y pared Lo más estrecho Del cañón Digamos Lo de mayor altura También Hay otros cañones Que son tal vez Más estrechos Pero más bajos Este es el más Imponente De lo que Visita Acá hay microclima Bastante sombra Durante el día La concentración De la vegetación Y esto se debe A la napa Freáptica Al agua Muy cerquita De la superficie Si Es decir Si acá acabamos A menos de 3 metros Ya encontramos agua Menos de 3 metros Increíble Porque hacemos trayectos Bastante largos Y no se ve Esta concentración Así de vegetación De hecho hay algunas De hecho hay algunas plantas Que nos indican agua Por ejemplo Esta que está acá Una chilca Chilca Y la chilca Es indicadora de agua Solo la vamos a encontrar En lugares Que tenemos agua cerquita ¿Hay algunos árboles que se han caído Una hojita pequeñita Y espina Es una brea Y el más alto Que pierde corteza Tiene una hoja más ancha Es el chañar ¿Sí? Ahí permítanme acercarme Este sería el chañar ¿Ven? Y esto es una brea ¿Sí? Noten ahí la diferencia ¿Sí? Entre el chañar Y la brea El chañar A su vez Tiene por fruto Un pequeño bolillito De donde salen Las ropas de chañar ¿Sí? Unas ropas Como una miel ¿Sí? Por ahí no lo conocen Y se utiliza Para endulzar Se utiliza para comer Como postres Por ejemplo Con quesos Y como un buen Jarao espectorato ¿Sí? Bastante bueno el chañar Bueno ¿Por qué hacen su Por qué tiñen así Su tallo Con este verde Tan importante Por la fotosíntesis ¿Sí? Al perder la hoja Y se adaptan De esta manera Y van Guardando el agua La humedad De sus tallos Y en sus espinas Adaptan hojas a espinas ¿Sí? De esa manera subsisten Entonces no les queda Donde hacer la fotosíntesis Más que en sus tallos Fíjense esta por acá Esto es una pichana ¿Sí? Lo conocemos como pichana Pichanilla ¿Sí? Y nunca tiene hojas Nunca desarrolla la hojita ¿Sí? La pichana Son solo tallitos verdes Así Donde hacen la fotosíntesis Justamente Tiene una flor amarilla En primavera Y tiene una pequeña vainita Que es el fruto Pero jamás le veremos hojas Se utiliza para hacer escobas Por ejemplo Nosotros quienes trabajamos Acá en Talampaya Diariamente Vivimos en la población ¿Qué pasó ahí? En la población Más cercana al parque Que es Pagansillo ¿Sí? Pagansillo Tiene 1600 habitantes Un pueblito bien chiquito Donde nos conocemos todos Y vemos todavía el uso De todos estos recursos ¿No? O sea, la pichana Se emplea como una escoba Para barrer los patios Para barrer el piso Del horno de barro Cuando se hace el pan casero ¿Sí? Quita todo el salto dentro De brazos, cenizos ¿Se la seca o así? Así ¿Sí? Así Así se la utiliza Es mucho mejor así Generalmente Lo pueden ver Cuento de test Entonces Messi Hagámoslo bien corto Así seco ¿Sí? Bien fuerte Y dejamos unos 10 segunditos De silencio Para oír el rebote ¿Estamos? Uno Dos Tres ¡Messi! Se le dio una segunda ahí Se le dio, ¿eh? Se escuchó mucho Y vamos con un gol 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 Bien cortito Uno Dos Tres ¡Gol! Parece Buenos Aires Cuando gritan todos juntos Claro Un gol de ahí de boca ¡Un gol! Se da espectacular Esa entre vos Siente Una vez que hayan hecho La foto acá Increíble los colores El algarro El algarro Estamos paseando Estamos en el micro De Calampayos No sé si por dónde está la cámara Creo que Vale chicos Sobre el algarro El algarro El algarro El algarro Vamos a seguir viajando Porque está realmente El esquí por aquí El esquí por aquí Es este Calampaya Provincia de la río Provincia de la río Hola Salían videos Ahí va la foto Estás en la catedral Y ahí hay un cóndar Y ahí está el camello Vamos a verlo Voy a seguir hacia otra parada ¿Qué es el algarro? ¿Qué es el algarro? Están bonitos Están bonitos ¿Qué es el algarro? Bajando, ¿no? La formación A medida que vamos avanzando Vamos estudiando Sobre el nivel del mar Aquí vamos a llegar En el sector de mayor altura Que son unos 1600 metros Aproximadamente Por eso vamos viendo Más baja la formación Noten que diferente Esta es la parte superior Del bloque, ¿no? Con un entrato más abierto Y allí enfrente Encontramos Diga, según se nota Este es el mismo Donde están plazos La montaña ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Serimentos marinos? ¿Ves? ¿No? No, aquí no No se han encontrado Este es el mismo El monje Sí, ya lo vamos Perdiendo de vista Lo vamos a volver a ver Mientras caminamos Y a la derecha Van a ver La torre Y el tótem Ahí está Tal vez la imaginación A ustedes Les dice otra cosa Ven otra figura Aquí caminaremos también Acá lo que se ve Es el tótem Y al lado Está la torre Mira Impresionante Vamos a hacer fotos Increíbles formaciones Sí, estamos en el Talampaya Qué maravilla Mira cómo va perfilando el tótem Y la torre Qué lindo ¿Dentro? No, ahí nomás A ver, a ver, a ver No te sale ni el ojo Porque así como hay Como hay lugares Este Como hay restricciones En los lugares No hay límites También hay límites Por ingresos ¿No? O sea que Talampaya Puedes recibir por día 1400 personas Si bien en un día Como hoy De temporada baja No vamos a recibir Ese número Pero siempre Este Las excursiones Son limitadas También En colegios Y con condicionantes De jubilán Si Por ahí Pero bueno Ellos como que Tienen un segmento aparte Ya se trabaja ¿Sí? Ajá Fíjense que Ahí los chicos Están sobres Y bueno Acá estamos en el Talampaya Bajando Nos espera el bondi Miren qué bonito Es alucinante Estar aquí ¿No? Disfrutando De todos los paisajes Bellísimos Bonito Y bien explicados ¿No? Si Omar Nos explicó Es espectacular Bonito Bonito No se lo pueden perder Bonito Y terminamos La expedición Miren Tamaño real De lo que se ha encontrado Aquí Bichito Hola Estamos en la provincia ¿Qué te pareció Esta Lampaya? Me pareció Impactante Impresionante Unas paredes Increíbles 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 Ponete ahí Que te saco Una foto Con Dino Para que te Saca